La verdad muy contentos por esta invitación que nos hizo Emiliano Federico Angelini que viene trabajando en el día a día detrás de cada proyecto para la provincia así que en ese sentido contentos, contentos estamos cumpliendo con una orden que nos dio el presidente apenas asumió y que nos dio Rogelio Frigerio, el ministro del interior que ambos nos pidieron mucha cercanía, mucha cercanía con la gente mucha cercanía con todos los funcionarios, con todos los intendentes y presidentes de comuna que realmente hacen mucho esfuerzo día a día para desarrollar sus localidades, así que contentos acá de estar trabajando una vez más con ellos, esto forma parte ya de los más de 1.800 millones de pesos que está invirtiendo el gobierno nacional en la provincia de Santa Fe de los cuales ya 1.200 fueron desembolsados y bueno, como nos pide siempre Marina Clemencewix que es la secretaria de infraestructura urbana, que estemos muy atentos a ellos y colaborando todo el tiempo para que puedan desarrollarse, armar proyectos y una vez que esos proyectos logren ser presentados y aprobados bueno, estar ahí atentos para tener líneas de financiamiento Imagino que es muy importante para los jefes comunales, vamos a charlar con ellos después que las autoridades se acerquen al pueblo, que esto no sea una gestión digamos, bueno, o por ir a la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha sino que ustedes se acerquen a las localidades y que estos pedidos o que estos proyectos que presenten uno un poco también los pueda ver Sí, bueno, nos lo decía siempre el presidente Macri y Federico Angelini que si no siempre todo parece que Dios atiende en Buenos Aires y la realidad es que no es así, la realidad es que nosotros tenemos que acercarnos mucho conocer las realidades, saber lo que están atravesando saber lo que cada presidente de comuna como Emiliano atraviesa en su localidad y se esfuerza día a día para desarrollarlo con tanto esmero y con tanta dedicación, nosotros ya hemos hecho una obra con Emiliano que ha sucedido muy bien, que se ha cumplimentado muy bien ha sido muy prolijo el equipo, tanto Emiliano como su equipo de trabajo así que en ese sentido, bueno, seguir trabajando en este camino y vamos a seguir acercándonos cada vez que nos convoquen ¿Cuáles son los proyectos o los pedidos que hacen los jefes comunales? Bueno, mayormente están haciendo pedidos para lo que son las áreas centro de la ciudad para lo que son las zonas urbanas un poco empezar a renovar todo el centro urbano y trabajar sobre una parte de la localidad que es usada y disfrutada por todos yo siempre digo lo mismo que todo lo que sea la plaza central y toda la zona centro es utilizada y disfrutada tanto por el vecino que vive en la zona centro en la periferia o en los barrios así que en ese sentido hay que darle mucha entidad al tema prestarle atención, favorece mucho al comercio a los comerciantes y ir poniendo este granito de arena para ir colaborando en el crecimiento y desarrollar la localidad Los fondos están, imagino que los jefes comunales presentarán los proyectos y eso, digamos, una vez que se aprueba ya se envían parte de los dineros y se hacen las obras Siempre funciona al revés en realidad uno estaba muy acostumbrado a ver en el gobierno anterior cuando estaba el kirchnerismo que se hacían promesas políticas que se daban obras a favor y la verdad es que eso no funciona así primero lo que tiene que suceder es que esté el proyecto y una vez que el proyecto está, está aprobado, bien presentado recién ahí se debe buscar la línea de financiación para ese proyecto y según la línea de financiación que corresponde a cada proyecto en este caso vamos a hacer el mismo proceso que con todo el resto una vez que los hayamos revisado que veamos que esto está dentro de la planificación territorial que tiene que estar que la ciudad está creciendo como debe estar creciendo de manera planificada y ordenada vamos a evaluar la línea de financiación Bueno, Emiliano de Mónaca como presidente comunal de San Agustín imagino que muy contento de ser el anfitrión y bueno, como bien ya mencionaban aquí la comuna ya ha realizado una obra muy importante mediante las gestiones con este ministerio, ¿no? Así es Liz, bueno, gracias por venir la verdad que muy contento de recibir a Marcelo Cano y a todo el equipo de Marina Clemencewich una vez más aquí en San Agustín y también a un montón de colegas de diferentes comunes y municipios de la provincia de Santa Fe ¿Qué obra hizo la localidad de San Agustín? La localidad de San Agustín en el año 2017 se trabajó puntualmente en la renovación utilitarios, iluminación de la Plaza San Martín ¿Ahora se hace algún otro pedido? ¿Hay otro proyecto? Imagino que sí Sí, justamente estamos trabajando con ellos con el área técnica en la presentación de un preproyecto para que luego sea evaluado con más intensidad para concretamente en San Agustín llevar adelante la ciclovía que estaría desarrollada a la vera del acceso de San Agustín de la ruta provincial 50S Son obras que decimos son importantes a veces no son las prioritarias y por eso cuando se habla de comunas chicas que los recursos son menores a veces cuesta, digamos, si no está en la ayuda de los ministerios si no se golpea la puerta a los funcionarios a veces es difícil que la comuna pueda, digamos, invertir los recursos propios en este caso específico una ciclovía cuando sabemos que tal vez hay otras urgencias pero lo importante es que también se puedan hacer no solo las cosas urgentes sino todos los proyectos que uno puede diagramar Bueno, es así como vos lo decís uno con los fondos propios está permanentemente al día y pudiendo ir solucionando los pequeños problemitas que van surgiendo obviamente una obra de esta naturaleza requiere de un apoyo en este caso del gobierno nacional si no sería imposible pero bueno, estamos muy entusiasmados muy ilusionados y tenemos toda la fe de que vamos a cumplir el sueño de la mano de Marcelo y del ministro Rogelio Frigerio y del ministro Rogelio y del ministro Amin ¡Gracias!